Noticia de Estados Unidos de América. Queremos la verdad de todo. El exfiscal general Bellbar dice que Jimmy Raskin está equivocado al decir que el Departamento de Justicia del expresidente Trump terminó la investigación. El representante Jimmy Raskin, Democrat Maryland, el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, está redoblando las afirmaciones falsas de que el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump detuvo una acusación de corrupción contra el presidente Biden y finalizó la investigación debido a la falta de pruebas. El jueves, el senador Chuck Grassley, republicano por agua, publicó un registro no clasificado de la FBA que describe un presunto esquema de intereses personales que involucra al entonces vicepresidente Joe Biden y a un ejecutivo de negocios para que el pueblo estadounidense pueda leer este documento por sí mismo sin el filtro de políticos o burócratas. El documento, un formulario FD-1023, alega que Biden y su hijo Hunter obligaron al director ejecutivo de Burisma, Nikola Zlochevsky, a pagarles millones de dólares a cambio de su ayuda para que el fiscal que investigaba a la empresa fuera despedido. Después de su publicación, Raskin emitió un comunicado en el que afirmaba que las afirmaciones de segunda mano registradas en el formulario FD-1023 ya habían sido investigadas y desestimadas por el Departamento de Justicia de Trump. Biden ha reconocido que cuando era vicepresidente, presionó con éxito a Ucrania para que despidiera al fiscal Vector Shoken. En ese momento, Zlochevsky estaba investigando Burisma Holdings y, en ese momento, Hunter tenía un papel muy lucrativo en la junta, recibiendo miles de dólares por mes. El entonces vicepresidente intimidos con retener mil millones de dólares de la ayuda crítica de Estados Unidos si Zlochevsky no era despedido. Mis amigos, lo que está aconteciendo en Estados Unidos de América es un ejemplo más de la polarización y el enfrentamiento que existe en la política estadounidense, especialmente entre los dos partidos mayoritarios, el demócrata y el republicano. En este caso, se trata de un asunto que lleva años generando controversia y sospechas, los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente, en Ucrania y China, y el posible papel de su padre como vicepresidente en favorecerlos o protegerlos. Por un lado, el senador Grassley ha decidido publicar un documento de la FBA que supuestamente prueba que los Biden recibieron sobornos de un ejecutivo ucraniano para despedir a un fiscal que investigaba a su empresa, Burisma Holdings. Esta acusación es muy grave y podría tener consecuencias legales y políticas para el presidente y su hijo, si se demuestra su veracidad. Y por el otro lado, el representante Raskin ha salido en defensa de los Biden y ha afirmado que ese documento no tiene validez, ya que se basa en afirmaciones de segunda mano y que el Departamento de Justicia del expresidente Trump ya investigó y desestimó el caso por falta de evidencia. Patriotas. ¿A quién creer en esta situación? A Grassley, que dice tener una prueba irrefutable de la corrupción de los Biden, o a Raskin, que dice que todo es una conspiración sin fundamento. La respuesta, mis amigos, no es fácil, ya que ambos tienen intereses políticos en juego y pueden estar sesgados por su ideología o su lealtad partidista. Por eso, lo más prudente sería esperar a que haya una investigación independiente y transparente que aclare los hechos y determine las responsabilidades. No obstante, lo que sí se puede decir es que este tipo de escándalos no benefician a nadie, ni al presidente ni al país. El presidente Biden tiene muchos retos por delante, como la recuperación económica, el problema de la frontera, el cambio climático o las relaciones internacionales. Aquí está aclarándose el panorama electoral, ya que este tipo de acusaciones lo van a perjudicar para su reelección, porque su credibilidad y su autoridad está por el suelo. Por otro lado, el país necesita superar la división y la desconfianza que se ha generado entre los ciudadanos por las elecciones pasadas y los acontecimientos posteriores que ustedes ya conocen, como recuperar la confianza en sus instituciones democráticas y en sus líderes políticos. Pero si la administración solo elude su compromiso con la libertad de expresión y la responsabilidad en el actuar, estos solo contribuirán a alimentar el clima de confrontación y polarización que tanto daño hace a la convivencia y al progreso. Dicho en otras palabras amigos, la política estadounidense se ha convertido en un campo de batalla donde prima el interés partidista sobre el interés general. Creo que el presidente Biden debería aclarar su papel y el de su hijo en este asunto y demostrar con hechos que está comprometido con la transparencia y la ética. Y los ciudadanos deberían exigir a sus representantes que trabajen por el bien común y no por el beneficio propio. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.